Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway, escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a toda la gente que se unió a nuestro webinario de hoy, el jueves. Siempre damos el webinario desde Barcelona, desde España. Y vamos a empezar. Me presento, yo soy Natalia Ivanova, soy maestra de lengua y literatura rusa por mis estudios y en 2001, empecé a trabajar en colegio. Trabajé, perdona, era maestra en colegio, trabajaba hasta 2001 antes de emigrar a España. Emigré a España con toda mi familia y en 2013 abrimos con mi esposo un negocio familiar en sector de ventas. Y a partir del año pasado, 2020, soy inversora en Skyway. Y en diciembre de 2020, soy coordinadora regional en España. Y estoy trabajando en Latinoamérica también, contando sobre este proyecto innovador, el nuevo sistema de transporte Skyway. Hoy me gustaría hablar de este nuevo sistema de transporte y de los logros que ya hemos conseguido en conjunto con todos y con todos los inversores y con el diseñador general. Y el diseñador general y, perdona, que hace muchos años, el siglo pasado, ya sabía que transporte puede salvar nuestro planeta y resolver muchísimos problemas que tienen actualmente con nuestro transporte moderno. La globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo. Es muy difícil viajar por las carreteras y por el tráfico creciente, movilidad, densidad de tráfico, aparecen atascos, accidentes. Por ejemplo, esta carretera tiene 12 carriles, pero no puede resolver problemas de intensidad de tráfico que tenemos en nuestras carreteras. Y los métodos de movimientos son cada vez son importantes para los pasajeros y también para transportar mercancías. En esta imagen vemos cómo está creciendo la población y urbanización. Según las estadísticas y análisis del mercado, en 2019 en nuestro planeta, tierra habilitaba más de 7 mil millones y 55% vivían en las ciudades. Y en 2050 está previsto que en las ciudades van a vivir 68% y en total vamos a tener más de 9 mil millones de personas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener crecimiento de la población, urbanización, contaminación medioambiental, alta tasa de accidentes, tráfico creciente y incomodidad social. Hay países que tienen problemas en sus carreteras. El movimiento de pasajeros cada vez es más complicado. En muchos países es difícil resolver este problema debido a la falta de financiación. Hay que buscar un transporte que no va a costar mucho dinero, no va a necesitar unos gastos enormes, como por ejemplo construir ferrocarril, construir metro, construir unas autopistas. Para estos países no es posible. Entonces, al construir, y también otro problema, al construir las carreteras, el ser humano invade la naturaleza y él ya vive su vida y se resiste a los humanos. Los países nórdicos luchan con la nieve tres, cuatro meses al año. Los países del sur luchan con arena continuamente y por las inundaciones se hunden los puentes. También al ser humano, el mismo hombre destruye la naturaleza en la tierra, olvidando que la tierra es nuestro hogar. La naturaleza desaparece. Y en países subdesarrollados es mortalmente peligroso beber agua y en países desarrollados respirar aire. Creo que todos están de acuerdo conmigo porque, sobre todo los que viven en las ciudades grandes, porque la contaminación en las ciudades grandes es muy alta, la contaminación, la tasa de contaminación. Y nosotros, mucha gente piensa que al introducir los coches modernos a motores eléctricos, podemos resolver el problema. No nos equivocamos porque para fabricar electricidad tenemos que quemar carbón, gas, petróleo y al quemar estos productos se contamina el aire igualmente, se contamina la atmósfera igualmente. Entonces no es la solución. Y voy a nombrar los problemas principales de tráfego moderno, sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver todos estos problemas hasta que su proyecto ofreció Skyway. La mejor solución es un sistema innovador, un sistema de transporte eléctrico que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia, que no tiene análogos en el mundo. ¿Y quién es creador de este sistema de transporte? El creador de este sistema de transporte, Anatoly Doardovic Junitsky. Aquí en la foto lo vemos en la parte izquierda, al lado de esta bella mujer que luego fue su esposa. El siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial en Tumen, en Siberia, logró entender cómo hacer el transporte que ayudará a preservar la naturaleza del planeta, descargar las carreteras y hacer el movimiento en las ciudades más cómodo y seguro. Y en aquellos años dibujaba este futuro transporte y aquí podemos ver las imágenes de estos dibujos, cómo lo dibujaba, imaginaba el transporte de futuro. Anatoly Doardovic Junitsky lleva más de 40 años desarrollando este proyecto desde que llegó la idea en su cabeza, porque yo creo que cualquier proyecto lo primero que llega en nuestra cabeza es la idea de hacer algo. Entonces, Anatoly Doardovic Junitsky pensó en el futuro transporte que puede preservar la naturaleza, que puede resolver muchos problemas con transporte moderno. Y desde aquel tiempo empezó en todos los sitios donde podía contar, escribió docenas de artículos científicos, era inventor de 150 inventos, autor de 20 monografías y autor de dos proyectos de la ONU. Y recibió dos premios por estos, dos subvenciones por estos proyectos y gracias a este primer apoyo internacional a este proyecto, Anatoly Doardovic Junitsky organizó el primer parque de pruebas. Son pruebas, son pruebas, aquí en la foto vemos cómo se sube un coche por los pasos elevados, era la prueba de estos pasos elevados. Aquí vemos cómo se sube el coche con las ruedas de metal por esos pasos elevados. Y además de este proyecto, Anatoly Doardovic Junitsky tiene otros proyectos, otro proyecto es Spiceway. La idea de este proyecto es sacar toda la industria al espacio cercano utilizando un vehículo planetario común sin cohetes. Y otro proyecto basado en el proyecto Skyway es el proyecto de ciudades lineales. Y aquí puedes observar mascotos del primer parque de pruebas de este sistema de transporte. En aquellos años Anatoly Doardovic Junitsky recibió apoyo de algunos gobernadores importantes, pero no recibió el apoyo del gobierno de Federación Rusa. Y hasta que no llegó 2001 no tenía donde seguir con su proyecto y en 2001 recibió apoyo del gobierno de Bielorrusia, es una ex república soviética que está situada en la Europa del Este. Y recibió, bueno, le ofrecieron este polígono, antiguo polígono de entrenamiento de tanques para empezar la construcción. Pero no había fondos suficientes. Entonces, ¿cómo podían encontrar los fondos? ¿Cómo normalmente se financian los proyectos? Escogieron el método de financiación, crowd investing, crowd funding. ¿Qué significa este método de financiación? Si alguien tiene un proyecto y quiere empezar a abrir un negocio o abrir un proyecto y no tiene sus fondos y para un proyecto tan grande, tan global, se requiere muchísimo dinero. Entonces, si el banco no nos puede ayudar, no va a financiar un proyecto global que necesita mucho dinero y no aparece un socio, ángel, inversionista que puede invertir mucho dinero, donde el creador del proyecto tiene que buscar el dinero, tiene que dirigirse a la gente que quiere apoyar este proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos posible? Utilizar el sistema de financiación, crowd funding de forma colectiva. Y hay empresas que se dedican a las empresas y proyectos rentables y el acceso a inversión para personas. Entonces, toda la gente que quiere apoyar este proyecto puede invertir. Y no solamente invertir, al invertir nosotros ya nos convertimos en copropietarios de esta tecnología. Cada vez que van a realizar este proyecto en cualquier parte del mundo, nosotros recibimos los dividendos en caso si el proyecto salga productivo. Entonces, gracias al sistema de financiación, crowd funding, empezaron la construcción en 2014. Aquí vemos la foto con Anatoly Eduardo de Chionitsky y los trabajadores. Y en 2015, el 25 de septiembre, celebraron ensayo modelo de material erogante 1 a 10. Son maquetas de transporte de futuro. Primero, Anatoly Eduardo de Chionitsky dibujaba este proyecto. Y luego se hicieron maquetas de este futuro sistema, de estos futuros coches de nuevo sistema de transporte Skyway. Y gracias a todo el trabajo y gracias al apoyo de todos los inversionistas, El 29 de noviembre se celebraron unas pruebas, realizaron unas nuevas pruebas de Unibike, las primeras pruebas de Unibike U4621 en la vía urbana ligera en Ecotecno Park en Bielorrusia. Este coche puede ser individual, nuestro individual, nuestro personal. Y aquí vemos a Anatoly Eduardo de Chionitsky. Yo me imagino que sentía en aquel momento el autor de este proyecto, esperando tantos años, por fin, ver este transporte funcionando, haciendo pruebas. Y al lado derecho, en esta diapositiva, vemos los dibujos, los dibujos que hizo Anatoly Eduardo de Chionitsky hace muchos años. Y además de aquel modelo de transporte, Anatoly Eduardo de Chionitsky dibujaba otro transporte que puede ser más rápido y seguro como nunca. Y este producto era producto estrella en InnoTrans en Berlín en 2018. Y tiene nombre Uniflash, más rápido y seguro como nunca, porque este transporte puede llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora, gracias a su cuerpo aerodinámico. Y ya habéis visto dibujos, maquetas y ahora el transporte es así. No es dibujo, no son maquetas, es un coche muy, muy elegante. A mí me gustan mucho todos los modelos, todos los modelos de material rodante de este sistema de transporte. Y todo tipo de vehículos de cuerda están equipados con un sistema de control automático que elimina el factor humano durante el viaje. Que este transporte no tiene piloto. No hay ningún chofer que conduce estos coches. Y para el control de tráfico, el vehículo está equipado con cámaras y radares. Y pueden detectar hasta 90 tipos de objetos. Y la combinación de cámara y radar permite conocer obstáculos en condiciones climáticos difíciles. En movimiento y con lluvia, con la nieve, con aire, puede detectar cualquier obstáculo. Luego, en esta diapositiva muestra, esta diapositiva nos muestra que Skyway es un avance global hacia el futuro. El salto de la humanidad a un nuevo nivel de desarrollo en el campo de las comunicaciones y los negocios. Esta es una foto, una foto real de Ecotecno Parque. Y vemos aquí dos tipos de material rodante en dos niveles. Y esta fotografía nos muestra que por la misma vía pueden moverse coches en dos niveles. Luego, el avance. ¿En qué está en avance? Porque este transporte nos muestra que puede conservar la naturaleza. Este transporte, gracias al sistema, sistema control inteligente y blockchain, es muy inteligente este transporte. Puede ir solo, sin piloto, gracias a este sistema. Luego, la estructura de transporte de segundo nivel. Esto significa que no pasará donde andamos nosotros, las personas, y donde andan los animales. Y asignación de la tierra mínima. No necesitan mucha tierra, no tienen que mover mucha tierra, no tienen que explotar las rocas para construir este sistema de transporte. Es un avance global hacia el futuro. Y, sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos. Cualquier proyecto. Si alguien abrió alguna vez un negocio, ya lo sabéis que al abrir un negocio nos da muchísimo miedo, porque yo he pasado por eso, nos da muchísimo miedo a ver si va a sobrevivir nuestro negocio, nuestro proyecto. Y así, la pregunta principal que molesta a cualquier inversor que entra a nuestro fondo de inversión para apoyar este proyecto, nos hace esta pregunta. ¿Por qué otras empresas no tienen éxito, Skyway va a tener éxito? Vamos a responder a esta pregunta. La razón más popular es que las compañías simplemente no muestran éxito. Muchas empresas simplemente recaudan fondos y luego no muestran producto real y de trabajo. Y el producto real principal de Skyway es un complejo de infraestructura de transporte. Ya ha sido probada por más de 10.000 pasajeros en el centro de pruebas Skyway en Bielorrusia. Y cada mes, cientos de miles de personas reciben las noticias, reciben imágenes de la producción de transporte y sus pruebas. Y en 2018, la empresa recibió el certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de la norma internacional. Este sistema de transporte está reconocido, igual como en su tiempo ferrocarril, en su tiempo metro, en su tiempo aviación. Está reconocido este sistema de transporte. Y yo quiero hablar ahora sobre lo que ya está hecho, lo que está hecho ya desde 2014. Cuando ya realmente Anatoly Eduardo Vichionitsky empezó a desarrollar este proyecto, lo tenía, tenía donde construir y con ayuda de los inversores empezó la construcción. Entonces, hay centro de pruebas en Bielorrusia, superficie a 36 hectáreas. Ya están construidos cinco tipos de vías y dos tipos de vías están en la construcción. Diez tipos de material rodante probados y se hicieron pruebas de 50 bajo cero. Y desde 2014, 36 delegaciones internacionales visitaron a este centro, visitaron a la gente de Alemania, Suecia, Japón, Latinoamérica, Australia. Los primeros ensayos 2016 y, lo que he dicho yo antes, más de mil, más de mil o diez mil pasajeros podrían probar este transporte. Actualmente están trabajando en la fabricación y en ingeniería más de mil empleados. Y cooperación internacional con las empresas de Estados Unidos, de Francia, de Suecia y otros países. Este sistema de transporte está utilizando todo, todo lo nuevo que hay en nuestro planeta tierra. La maquinaria y todo. Y en 2019, este campo ya tenía esta vista preciosa con toda la infraestructura construida, con las vías, con campo verde, con un lago precioso. Y cada año se celebra EcoFest aquí. Esperemos que este año vamos a tener las condiciones para unirnos y probar este transporte. Y en esta foto vemos, son fotos reales, no es ni Photoshop ni los dibujos, son fotos reales desde Ecotecnoparque de Bielorrusia. Y para refrescar un poco cómo se hizo EcoFest en 2019, os muestro aquí unas fotos de mis coordinadores de Bielorrusia y mi primo. Aquí está mi primo con su hijo, con nuestro coordinador de Bielorrusia, Alexei y Oleg. Y mi sobrino está aquí poseando para hacer una foto con Anatoly Eduard Vichunitsky. Estamos deseando este año llegar a Bielorrusia y estar en EcoFest. Esperemos que tendremos esta posibilidad. Y Anatoly Eduard Vichunitsky en la última entrevista habló sobre este edificio, nuestra oficina en Bielorrusia. Se trata de un edificio de nuevo, nueve plantas con un superficie de más de 10.000 metros cuadrados. La empresa de ingeniería de nuestra sede Unitsky Stream Technologies. Y ahora todos los departamentos de ingeniería, los científicos, los informáticos están aquí en este edificio. Antes estaban situados en los diferentes edificios. Y en total tenemos 36 edificios en diferentes países. Actualmente, nuestra empresa Unitsky Stream Technologies tiene 36 edificios en diferentes países. Los copropietarios de estas instalaciones somos nosotros los que invirtieron y los que van a invertir. Es nuestra propiedad. Esta es una propiedad común que se ha adquirido con una inversión en tecnología. Y ahora os muestro la diapositiva con imágenes de la producción. Hemos creado una potente planta de producción y la hemos equipado con las máquinas modernas, más modernas que hay. La producción cuenta con máquinas CNC de 5 y 7 ejes por valor de un millón de dólares. Ninguna empresa en Bielorrusia tiene tal equipo. Esta producción también será propiedad de nuestros inversores. Todos los que invirtieron tienen una parte de aquí, es nuestra propiedad también. Y además de ecotecnoparque en Bielorrusia, tenemos segundo ecotecnoparque, futuro segundo salón de ventas, salón de ventas, en centro de pruebas en Emiratos Árabes Unidos. En superficie de 60 hectáreas habrá construidas en futuro cuatro tipos de vía. Y se hicieron pruebas con temperatura 50 de calor con el clima tropical para luego implementar este transporte en los países con el clima tropical, con el clima parecido. Y comenzaron la construcción en primavera 2019 y los primeros ensayos en otoño 2019. Y en las primeras pruebas estuvo Emir de Sharjah. Entonces, están todos los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos, están apoyando este proyecto. Es buena señal porque todo lo que están implementando en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah, en Abu Dhabi, en Dubái, es como vidriera de todo el planeta porque están escogiendo las tecnologías más innovadoras para construir en sus ciudades. Y hace poco, como un mes, en el canal de YouTube, en parque tecnológico de investigación en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, se publicó un reportaje de canal de la televisión francés con el título de Transporte de Futuro. El vídeo mostraba las pruebas de Unicar Tropical. Este transporte va a transportar contáineres marítimos. Es un transporte muy necesario y muy pedido. Y según Alex Zaretsky, el director ejecutivo Skyway Green Tech, decía que, comentaba que Unicar ayudará a descargar el tráfico de pasajeros en las carreteras y hará que los viajes dentro y entre las ciudades serán más cómodos. Entonces, quieren construir ahora una villa desde Sharjah, desde este Emirato hasta Puerto Corfocan. Y para esto están haciendo las pruebas de la vía pisada, de la vía pisada. Y en el reportaje también habló el director de String Park Technologies, José Al-Mahmoudi. José Al-Mahmoudi nos comentó que quiere que en el futuro los Emiratos Árabes Unidos serán las primeras en implementar el transporte de hilos tensados en sus ciudades. Y que este país, Emiratos Árabes Unidos, serán los primeros en las tecnologías de transporte en su país. Es muy importante el apoyo de esta persona para Anatoly Eduard de Vichyunitsky. Y hace dos días salió otro reportaje, salió en web de oficial de Unitsky Strict Technology sobre que en el centro, en Sharjah, han comenzado a operar una vía de prueba de 400 metros de longitud. Antes estaba en la construcción y ahora ya empezaron a hacer pruebas. Y el complejo de transporte en el centro, en Sharjah, permite a Unitsky Strict Technologies ofrecer a los clientes un producto listo para operar en los climas tropicales. La construcción de un kilómetro de la vía, teniendo en cuenta toda la infraestructura, costará alrededor de 4 millones. No es caro al comparar de transporte de, por ejemplo, ferrocarril o el metro. Y el complejo de transporte de Unitsky Strict Technology, en Sharjah, está diseñado a la certificación en la región de Mena. Tres tipos de transporte. Transporte de pasajeros, Unicar y Unibus, y de carga Unicont y de alta velocidad Unilot. Este es otro paso hacia la implementación práctica de nuestra tecnología y la expresión global con un producto listo para usar, probado y certificado. Y esto nos da muchísima alegría que los años de trabajo estén comenzando a dar resultados y convierten en proyecto real de nivel internacional. Que ya salimos a nivel internacional. Y en esta diapositiva vemos fotos de Unnotrans en Berlín que se celebró en 2018. Y ya sabemos que la próxima Unnotrans va a celebrar en 2022 en Berlín en septiembre. Ya tenemos el catálogo para esta feria. Como he dicho antes, hace poco que Anatoly Eduard de Vichyunitsky en su entrevista habló de todos los logros que ya hemos tenido en todos estos años, conjuntos trabajando, trabajando, teniendo paciencia, apoyando este proyecto, Anatoly Eduard de Vichyunitsky hablaba sobre proyectos específicos y sobre la etapa 15ª y planes del futuro. Lo que dijo Anatoly Eduard de Vichyunitsky, que dentro de 5 años la capitalización de nuestro grupo de empresas debería ser de al menos 500 mil millones de dólares. Y dentro de 10 años, nada menos que un trillón de dólares. Habrá decenas y cientos de proyectos en curso. Esto lo dice Anatoly Eduard de Vichyunitsky porque lo sabe, porque hay muchos países que ya ponen interés en este sistema de transporte. Y ya hemos desarrollado tecnologías para hacer una producción separada para transporte de la ciudad de carga y de vehículos de alta velocidad. También Anatoly Eduard de Vichyunitsky deseaba a los inversores. Y lo que decía él, les deseo paciencia de antemano. Ningún plan de inversión cumplió con el plazo. Estas son predicciones y la vida siempre hace ajustes serios. Nadie sabía que llegará este virus, coronavirus, que puede paralizar todo el planeta. Nadie lo sabía. Pero lo principal es la paciencia y compresión. Yo hace un año que me enteré sobre este proyecto. Lo primero que quería apoyarlo por preservar el medio ambiente. Y segundo, al leer la historia, leer sobre la historia de Anatoly Eduard de Vichyunitsky, al ver los vídeos con él, quería apoyarlo en todo. Y pensaba, madre mía, que yo vivo con esta persona tan grande. Y puedo ser partícipe de este proyecto. Prácticamente estoy terminando. Me faltan dos diapositivas. Y en estas fotos os quiero mostrar. En las fotos de abajo vemos por la inundación están hundiendo los coches. Pero si vamos a tener en nuestras ciudades, nuestras ciudades, en otras ciudades, estas vías de Skyway, no van a hundirse ningunos coches por lluvia, por tormenta, por subir agua de los ríos. Y en esta foto, en las dos fotos, y la derecha y la izquierda, vemos abajo cómo están los coches y ferrocarril lleno de agua. El movimiento en las carreteras está paralizado. Y en las fotos de arriba, en transporte de nuevo sistema de Skyway, no va a pasar esto. Porque ocupan segundo nivel. Y no van a invadir la naturaleza estas vías. Y otra diapositiva muestra cómo por caer tanta nieve, todos los coches están tapados con la nieve. Y la foto de arriba nos muestra que si va a nevar, no va a pasar nada con el material rodante. El material rodante estará en movimiento igualmente. Con esta diapositiva termino mi parte de presentación. Ahora doy palabra a mi compañera Anna Dorosh. Es líder en España. Y normalmente compartimos el webinario con ella. Espero que Anna ahora entrará con su presentación. Nos va a contar unas cosas muy interesantes. Esperemos a Anna. Y mientras voy a poner... Está aquí. Muy bien. No se escucha, Anna. Ahora sí. ¿Parece? Sí. 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 Fantástico. Muy buenas tardes a todos, Natalia. La presentación de hoy, como siempre, un montón de emociones. Emociones, emociones, emociones. Porque cada vez que miro me enamoro. Muchísimas gracias. Ya estoy tan enamorada, tan enamorada que no puede ser más. Pero cada vez cuando te escucho, pones algunas cosas tan interesantes. Y que los encuentras, las razones de por qué y las diferencias. Que sí, que esto influye muchísimo. Y puede cambiar muchísimo lo que estamos viendo ahora. Las imágenes de ahora y de futuro nuestro, sí. Pero que esta ya es muy, muy cercana a este futuro. Yo, pues, lo que quiero añadir nada más a lo mucho, lo que explicaste hoy a todos nosotros, es la parte visual donde podemos encontrar la información sobre el proyecto en general. Sí, porque muchos a nosotros nos preguntan, yo dónde busco la información, por favor, ayúdenme. Tenemos muchos canales informativos, tenemos páginas oficiales. Ahora os enseñaré de cómo pueden encontrar la información si vuestro sponsor no puede apoyaros en algún día con la información. Toda información, toda información la que transmitió incluso hoy Natalia, la mayor parte de esta información está a vuestro alcance. 24 horas, 360 días al año. Ahora, entonces, lo que me queda es así, presentarme. Los que no me conocen, porque sé que se conecta mucha gente nueva a nuestras presentaciones. Soy Ana Dorosh, socia, representante e inversora en este bellísimo proyecto. Agradezco a la vida poder estar aquí con todos vosotros hoy y compartir, pues, la vida del proyecto Skyway. Todos somos socios de fondos Skyward Community y nuestra meta es conseguir la financiación a todo lo que estamos viendo, las vías, los parques tecnológicos. Nosotros financiamos, hoy en día financiamos el desarrollo de nuestra tecnología que presentamos, de la cual estamos copropietarios. Un poquito, pues, estaba yo preparando la información sobre las etapas de desarrollo, pero en general Natalia os explicó bastante bien todo el desarrollo de la tecnología desde inicios hasta el día actual del hoy. Y ya saben que son 15 etapas de desarrollo que representan nuestro proyecto, sí, proyecto Skyway. De aquí, intentaré ahora compartir mi pantalla porque quiero enseñaros lo que es las páginas web online. Para que veáis que toda información que obtenemos la podemos conseguir en cualquier momento. Si me pueden confirmar, si ven la pantalla, porque yo realmente cuando hago la demostración no veo si estáis viendo bien lo que estoy transmitiendo. Sí, Ana, ahora vemos, ahora vemos dos pantallas, una con las diapositivas y la otra que está demostrando tu back office con el vídeo. Ajá, genial. Tenemos dos pantallas, dos. Vale, entonces la de, la de esta voy a cerrar. Sí, una de las diapositivas si quieres cerrar o quieres cerrar del vídeo. Sí, quiero cerrar la de, la de diapositivas. Vale, yo cierro. Acabo de cerrar con ahora la, el vídeo de tú. Comparte la pantalla de nuevo. Voy. Sí. Está bien, ¿ahora mejor? No vemos, no vemos nada, solo tu imagen. Vamos a experimentar un poco, no pasa nada. Sí, hay que experimentar si no, no sabemos hacerlo. A ver, ahora, sí. Pues ahora vemos. Tienes que, ahora, sí. Ahora vemos el vídeo de nuestro back office. Vale, fantástico. Pues esta es nuestra página oficial de nuestro fondo de inversión. Muchísimas gracias, Natalia, por apoyarme en este momentito. Sí. Muchas veces compartimos esta página con muchos socios, con la gente que quiere saber de nuestro proyecto por la primera vez. Pero nos dimos cuenta que realmente no, por algunas ocasiones, las personas no pueden, pues, conseguir la vista 360. Pues, ofrezco guiar un poquito sobre cómo se, cómo podemos utilizar estas páginas para los fines de saber más sobre el proyecto y también para ofrecer la información que contiene, ¿sí? Cuando estamos encontrando en la página principal, que es la página sobre nosotros en general, aquí van a ver la información general, sí, cómo se desarrolla, cómo funcionan las inversiones y la información general sobre el proyecto. Y, cómo no, la parte muy importante son los documentos que podemos observar por aquí, que los pueden descargar en cualquier momento para consultarse, ¿sí? Las diferentes, las diferentes, las diferentes documentaciones de interés, ¿sí? Las diferentes, las diferentes, las diferentes, las… A parte, lo que quería dar más sobre el tema es la página de tecnología cuando estáis entrando aquí. Un diseño muy bonito, como siempre, sí. La, la visión del proyecto. Aquí tenemos la visión de nuestro transporte de hilos cuando estamos pasando por estos puntitos que he indicado, que están indicados aquí. pues ya podemos observar la descripción de la estructura de la tecnología de las vías y para qué funciona y qué son pero más interesante que a mí me pareció también aquí tenéis los las descripciones de las de las soluciones que hay para diferentes tipos de transporte las diferentes soluciones que ofrece skyway de la mano de unisky stream technologies sí pero lo que me emociona mucho más es la parte de historia a mí me gusta siempre mucho aprender la historia de desarrollo de uno u otro proyecto entonces aquí más abajo cuando bajen para casi prácticamente al final de la página van a encontrar esta escala de descripción de etapas de desarrollo del proyecto y cuando clicamos pues en cada una de las etapas podemos leer la información que es lo que fue realizado en una otra etapa así si se fijan aquí dice que primeros pasos dimos en finales de enero de 2014 esto es un dato muy interesante y cuando repasen también el plan de desarrollo del proyecto van a poder comparar de lo que son planificaciones y los hechos sí el vídeo más interesante que os quería compartir hoy es este yo lo considero el inicio el yacimiento de la tecnología el parque tecnológico en bielorrusia cuando la empezaron a instalar el parque fíjense y Gracias. 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 Es así como fue el inicio de la construcción del parque tecnológico en Bielorrusia que ahora es una belleza enorme es un parque muy grande y allá es un salón de ventas ya como pueden observar entonces lo que os quería demostrar que aquí en esta página pueden ver fotos reportajes videos explicaciones de las etapas de desarrollo de la tecnología. Porque a veces estamos hablando con las personas explicando de nuestro proyecto que hemos alcanzado llegar a lo que es la etapa décimo cuarta y a mí me parece que no muchos pueden asimilar el esfuerzo que pusieron todos los inversores durante muchos años que puso el personal de Unisky Stream Technology que puso Anatoly Unitsky también sí con Con su bella esposa que es la CEO de Unisky Stream Technologies han trabajado todos juntamente en conseguir lo que es la meta final estamos en la recta final estamos prácticamente pisando la frontera de pasar de la etapa décimo cuarta décimo quinta sí pues observando Yo observando todas las etapas de desarrollo podemos ver la evolución aquí diferentes exposiciones visitas firma de diferentes contratos como obtenían los primeros patentes como hicieron las primeras fiestas de ecofesta en parque tecnológico cuando llegaron por la primera vez Entonces todos los que apoyan la tecnología al parque para verlo y disfrutarlo sí todo es ya es una historia muy grande fíjense ahora en esta imagen están hablando del año 2017 las naves construidas en tres años prácticamente sí en tres años han podido construir una fabricación enorme donde no había nada donde Anatoly Unitsky mismo pues ponía las manos a la obra para enseñar cómo lo quiere ver y enseñaba decir a sus ayudantes de cómo tienen que hacer los trabajos efectuarlos sí las visiones él estaba pasando su visión él personalmente no contaba con algún algún x ayudante para transmitir lo que quiere siempre está al tanto de su proyecto porque es su vida aquí su vida sí y pues observando también podemos ver que cada etapa que estaba desarrollándose de una de una a una algunas etapas ocupaban cuatro meses algunos o seis algunas etapas ocupaban siete hasta doce meses sí y una vez hicieron el pase de la etapa 10 a la etapa 10 de la décima a la décima a la a la etapa 12 sí saltaron la etapa que era la 11 porque ha habido mucho movimiento ha habido mucho apoyo y así poco a poco estaban desplazándose durante todos los años durante todos los años yo me fijé que en las fotos siempre estaban presentes los representantes de Emiratos Árabes para y estaban observando el proyecto durante todos los años y ahora pues claro son los primeros que se apuestan por hacer la implementación en su país y bastante grande el proyecto que están que están por firmar el contrato si ahora que es que es lo que pasa ahora estamos hablando de que de aquí a en próximo mes veintiuno de junio vamos a hacer un pase de la etapa vamos a hacer un pase de la etapa que son sub etapas de la etapa a la 14.1 a la subetapa 14.2. Cierto es que el pase de la etapa de la 14.2 se llevó más tiempo en comparar con diferencia en comparar con los pases de las etapas anteriores. Sabemos de las dificultades con las que tenía que enfrentarse ahora todo el mundo, sí, pero también indicar que las últimas etapas son más costosas en plan de financiación, requieren una mayor cantidad. Las etapas anteriores pudieron cerrar con menos previsión en general. Así lo declara Anatoly Nitsky en cada declaración suya, cuando podemos observar su presencia, cuando nos está hablando de los resultados, cuando nos está hablando con algunos mensajes que quiere transmitir. Anatoly Nitsky, pues aquí he hablado sobre la información que pueden encontrar sobre el proyecto Nitsky. Y luego, si quieren pues demostrar a las personas que quieren invertir más información, que son beneficios que quieren, que obtenemos cada, los inversores, como ser copropietarios, como ser copropietarios, como es la función de financiamiento del proyecto, que son las compañías que están en el grupo, sí. Pueden ver que es Skyward Investment, que es Skyward Community, es la marca registrada, sí. Pueden ver que es问, si, si, ¿no? Pueden ver aquí los registros y tal. ¿Veis? Que cuando clicamos sobre los puntos de información, nos están dando las explicaciones. Es muy importante saber dominar esta información cuando no tenéis a mano un, no sé, documento con los que estáis siempre haciendo las presentaciones. cuando tan solo con tan solo tener a mano un teléfono o un dispositivo y conexión al internet y ya pueden hacer la presentación del producto en cualquier punto del mundo a cualquier momento a mí me parece muy bello utilizar estas tecnologías que tenemos cada uno o cada uno de nosotros ahora prácticamente en un bolsillo sí y esto por supuesto está para mí y a todo lo que estamos desarrollando al proyecto skyway y no solo para el proyecto skyway sino que saben los que están dentro de inversores que están desde el primer día siguiendo a nato líneas que saben que el skyway es solo un punto de inicio de para próximo proyecto que va a representar para otros proyectos que es un como pasito primer pasito hacia lo más grande sí por supuesto todos los socios estamos contando con poder participar en los otros proyectos que ofrecerá compañía y miski stream technologies y tenemos un programa donde pueden participar los socios y obtener beneficios algunos por su buen trabajo por su esfuerzo a poder compartir la información sobre el proyecto a todo el mundo así y la parte la más interesante son las noticias siempre para mí en sí aquí ya dicen que cuando estamos hablando de lo que son las etapas ya os mencioné se anunció la compañía que el próximo mes ya pasaremos de la etapa de las sub etapas 4 14.1 a la sub etapa 14.2 y con esta vamos como que no iniciar otra otra vida la siguiente página del proyecto si durante las durante la etapa esta ya pudimos ver unos resultados muy interesantes cuando ya consiguieron finalizar la construcción de la vía ligera de 400 metros en emiratos árabes y consiguieron demostrar hacer la demostración de contente de portacontenedor cómo funcionaría porque porque los emiratos árabes solicitan instalar en precisamente el proyecto de transportación de carga por lo tanto ahora el mayor esfuerzo se hace ahí que es lo que tenemos que hacer para finalizar el desarrollo de la tecnología puedes certificar el transporte de carga y también certificar lo que es la vía de alta velocidad queda muy poco pero muy importante esto significaría que ya estamos en la recta final y ya salimos preparados totalmente 100% armados para vender la tecnología para ofrecer las soluciones a todos los que quieren disfrutar de ella y brevemente os pasaré por las páginas en general las páginas nuestras de las redes sociales es por ejemplo en facebook si aquí ven cómo es la las publicaciones de skyward community siempre encontraréis a nosotros con el ojo oficial también os llamo a participar a todos en nuestras redes sociales y disfrutar de la información oficial y compartir la información oficial y saber dónde encontrarla porque muchos pues a lo mejor no saben que tenemos las redes sociales oficiales en nuestra página de youtube esforzamos muchísimo 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 está este canal de youtube en español lo abrimos como los finales del año 2020 y ahora ya pueden ver que tenemos aquí mucho contenido unos vídeos doblados con anatoly junitsky sobre la tecnología unos vídeos de demostrativos sobre la tecnología los bloques de las noticias etcétera etcétera y también se cargan las grabaciones de las presentaciones que realizamos semanalmente la página de anatoly junitsky quien no la visitó ha perdido mucho aquí claro puede ser un inconveniente que la página está en ruso inglés pero con el traductor pueden hacer funcionar perfectamente la página y leer la información como hice yo ahora ves he cambiado del idioma y ahora puedo leer tranquilamente en español lo que está publicando el anatoly junitsky en su página web oficial si podemos observar la información sobre las tecnologías sobre las implementaciones como son ecoparques mucha información muchísimo y como no line por la página web principal de unisky stream technologies y ahora es la última noticia que ellos anunciaron podemos ver cómo ya empezaron ya lanzaron la lo que es las pruebas de unibus en el centro de prueba de charla que estaban esperando estábamos esperando mucho tiempo esta noticia en primer lugar lo planificaban para el marzo y ahora estamos en mayo y ya por fin pudieron iniciar las pruebas estas pruebas son muy importantes ya pueden leer aquí el artículo también traduciendo de ingles a español y todos estos son los avances los avances que conseguimos juntos 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 gracias a lo que son cada vez cada día o conectan las nuevas personas y los inversores que están dentro no paran de hacer la financiación porque creen en el proyecto porque ven que es un proyecto que realmente funcional que realmente ya tiene apoyo de muchos países ya tiene apoyo de muchas empresas colabora la compañía con unas empresas muy importantes a nivel mundial los pioneros en uno o en una u otra área así no he podido cargar mi presentación con la que quería finalizar la la presentación mía pues dejaré de finalizar la por aquí nada más y invito a todos vosotros si quieren pasar algunas preguntas ahora los podemos responder con mucho gusto si natalia si yo vi una pregunta que preguntaron sobre y no trans en berlín cuando es la fecha van a celebrar el año que viene 2022 en septiembre entre los días 20 y 23 de septiembre saltaron el año 2020 y 2021 no lo van a hacer pero para el año que viene sí que están preparando a organizar y no trans en berlín todos nos reunimos ahí todos los que pueden llegar hasta berlín nos vemos ahí la primera es que va a hacer este año lex expo 2020 aunque estamos en el año 2021 pero expo 2020 sí que va a celebrarse al menos está previsto está previsto hablamos de expo de dubai quieres decir expo dubai sí a sobre e cofes en bielorrusia todavía no lo sabemos no nos dicen nada pero si no van a celebrar el cofes en bielorrusia yo creo que organizarán algo online igual como el año pasado y lo disfrutamos también de de online qué vamos a hacer si no veo más preguntas la última vez sí que nos hicieron bastante preguntas pero si no hay vamos a terminar a ver si que hay una pregunta a cuál es la fecha de próximo evento en berlín acabo de contestar en berlín van a celebrar el cofes bueno no es el cofes expo en 2022 en septiembre a el día 20 y 23 de septiembre y cuando expo dubai virtual no expo dubai no van a ser virtual van a ser celebrar este año está previsto expo dubai para van a celebrar en octubre noviembre porque es una un expo muy grande de seis semanas y lo quieren hacer este año esperemos que sí exacto si esperamos mucho este evento además no es está está claro que estos eventos no se preparan en un día y a lo que aprovechan las compañías es traer sus tecnologías luego con los exemplares para demostrar lo que son si nuestra compañía por ejemplo si está todo bien si puede ser factible está está este evento quieren también abrir las puertas para el parque en charla para que los amantes de la tecnología skype puedan pues disfrutar en vivo de cómo es el el parque ahora es interesante es muy interesante aparte que ahora ya está más o más homologado llegamos el sitio para pasajes y instalaron el asfalto y pusieron el pavimento que es asfalto ya podemos ir andando ahí tranquilamente y lo que a mí me emociona más quizá es ver la casa ecológica aquella que está tan bella tan bella cuando la veo en las fotografías una emoción es decir en desierto una casa todo verde y con flores idea y de madera y si no lo sabéis en emiratos árabes unidos está prohibido construir vivienda con madera pero para anatole unidos que hicieron una excepción excepción y permitieron construir y además que anatole eduardo vich unidos que demostró que sin aire acondicionado en estas casas hace fresquito se está fresquito y está bien sin aire acondicionado pues con esta buena información vamos a terminar el seminario de hoy y esperemos que para todos los que estaban ahora y van a unirse después en nuestro canal de youtube será útil toda la información os esperemos para los próximos bebinares y esperemos vuestras preguntas si vais a preguntar luego intentaremos a contestar a todas las preguntas si anna sin duda ninguna con mucho gusto y os invitamos a todos a la próxima presentación el jueves que viene en la misma hora en la misma sala hasta luego voy a poner un vídeo a ver voy a voy a poner un vídeo a recuerdos d bueno tú ponemos de la olga el ingeniero el ingeniero anatole unisky es el creador de muchos proyectos importantes en favor de la humanidad y de todo el planeta estas imágenes pertenecen a la reciente conferencia científica y técnica internacional realizada en marina gorka donde se trataron temas de este uno de sus proyectos de interés mundial este proyecto tiene que ver con la industrialización del espacio cercano sin cohetes de la mente brillante de anatole unisky con la fusión de la ingeniería y la tecnología más avanzada fue creado un nuevo sistema de transporte que ha llegado para cambiar la historia adaptable a cualquier clima y superflua Eficiente, ecológico, seguro y veloz. También está diseñado para el transporte de cargas menores y mayores. Puede aplicarse en cualquier tipo de industria, generando mayor producción en menos tiempo y a un costo menor que los transportes ya existentes. Toda la evolución del futuro, ahora ya es una realidad.